La acreditación de Jesús por parte de Dios es la causa de sus milagros, signos y prodigios. Todo esto tiene una doble connotación, por una parte que Jesús vivió para los demás, y por otra que Jesús se preocupó por hacer el bien más que por ser bueno. Pero estamos viviendo momentos difíciles, y le pedimos a Dios nuestro Señor, y le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Tepeyá, que cuanto antes pase esto, para que sigamos con alegría, celebrando al Maestro Resucitado, con fe, con esperanza, y a lo mejor, queridos hermanos, a la luz de todos estos acontecimientos que estamos viviendo, es muy conveniente que valoremos y respetemos la vida, la vida nuestra y la vida de los demás. Pues eso le pedimos al Señor, que cuidemos nuestra salud, que cuidemos nuestra vida, que cuidemos y respetemos la vida de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!